muy buenas compañeros qué tal bueno a ver después de una semana sin subir ningún vídeo quiero haceros un poquito una actualización de cómo tengo todo vale y ya está empezando a despertar a ver novedades que he hecho vale os voy a comentar un poquito lo que lo que he hecho y lo que estoy haciendo estoy poniendo el riego y nada a ver os voy a comentar cómo lo he hecho y cómo lo estoy haciendo porque todavía no he terminado estoy estoy con ello he puesto cuatro fases vale el programador que lo tengo aquí lo vais a ver es un programador por vapor wifi vale me lo aconsejó carlos del canal cc world ya sabéis que vienen los talleres y yo quería pues a ver al final lo quería por wifi vale para poder controlarlo con el móvil y el problema que había que estuve buscando programadores y no había con tantas fases así por wifi vale sólo había de uno yo quería de dos pero pero no encontraba entonces me tuve que ir a ese de con cuatro fases y bueno me lo tiene que programar él porque hay que bajarse una aplicación al móvil y todo eso y luego ya poder controlarlo con con el móvil por wifi he puesto una primera fase lo que es todos los árboles de arriba vale como tengo cuatro 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 niveles de árboles pues va a ir una poco por nivel y luego lleva otra segunda fase por ahí abajo vale que va a esta segunda balda y luego la última vale sería esta de aquí y la cuarta pues bueno sacó todo lo que plantado este año para para probar os hay vale tengo todos estos arces que ya están mira cómo están ya están brotando vale y luego todos estos son semillas son pinos zumberghi y manzanos de momento vale luego tengo los mini pero sitios y guaguay pero bueno esos van a otro sitio aquí no aquí no se van a quedar y luego a ver cada árbol lleva lleva dos difusores el bosque le he puesto un alrededor y los difusores son los azules que los veis son de 90 grados vale abre el chorro 90 grados luego hay otros verdes que son a 180 vale allí arriba también tengo verdes y los rojos que hay alguno abren a 360 grados y bueno yo tengo ya casi todos los árboles puestos prácticamente todo estoy poniendo esto de aquí que estos naranjas son son pulverizados vale que va a todo lo que es semilla y cosas pequeñitas qué más bueno ya está casi todo empezando está despertando al están abriendo ya ya las yemas algunos algunos árboles los que vamos también está abriendo casi todo ya está empezando a despertar hace frío vale por la noche baja baja la temperatura pero no hiela ya ya no ya no hiela y nada lo tomo todo aquí afuera está está todo perfecto no tengo ningún problema luego tengo muchos esquejes por debajo que he hecho de todas las podas que he ido haciendo y eso pues bueno lo he pinchado todo a ver si hay a ver si tengo suerte y algo y algo agarra qué más vale luego también he puesto esta cámara que es para pues eso para controlar que me salta bien el riego que no tengo ningún problema lo voy a poner yo suelo regar dos veces al día una muy por la mañana entre las 7 y las 8 de la mañana y otra sobre las 3 las 4 de la tarde y nada y por lo quiero todo por wifi y tenerlo todo controlado por él por si veo que necesita algún riego más adicional o algo puedes poder poder ponerlo y yo yo desde cualquier sitio donde esté vamos y tenerlo un poquito un poquito más así tengo muchísimas cosas como como estáis viendo sabes está todo a tope que no sé cuándo brote a ver qué tal queda todo pero bueno también otra cosa a ver si si alguien quiere algo le interesa algo que ve que le gusta hay cosas que no que no se la llevaría pero si queréis algo que os interese pues nada venís y lo veis al final porque me voy acumulando con mucho y no quiero tener tampoco tanto pues bueno si si alguien le gusta algo ya sabes que está bien cultivado pues se lo puede se lo puede llevar sin problemas vale qué más que más que no me deje nada bueno pues eso de esto lo puesto este año por poder hacer una prueba más que nada si sale pues bueno son arbolitos que voy que voy haciendo desde desde semilla y y nada son años de cultivo y ya está al final pues bueno pues con los años y buen cultivo y poco a poco pues vamos consiguiendo cositas por ahí tengo arte ya va muy igual son de desqueje veis y son cosas que voy que voy haciendo yo así de esquejes o de semilla nunca había plantado semillas porque no tenía ni tiempo ni ganas al final pues bueno quiero probar quiero hacer una prueba y nada mirad voy a enseñar un poquito los árboles este es el famoso apodo que hizo carlos que ya está brotando veis luego en el bosque de yungo biloba que está aquí también que lo hice luego tengo los pinitos pinitos rojos que están ahí muy bien ya están formando las velas ya están tirando para arriba y nada en unas semanas empezará ya abrir las las velas me queda algún trasplante todavía por hacer tengo que trasplantar esta encina hasta que no sumo un poquito más el calor no lo voy a hacer luego el cedro ese que tengo ahí y yo creo que nada más no me queda nada más creo yo luego la las hallas pues bueno son las últimas que que me brotan hallas robles son los últimos uno no está haciendo ningún síntoma de nada la llama sigue igual que estaba y lo que más está pues bueno los artes de manzanas que ya veis que también está abriendo las yemas el bosque también estoy echando ya yema el bosque de piceas muy chulo el arte campestre aquel todavía no está haciendo nada y bueno poco a poco este bosque de celtis tampoco está haciendo nada también es uno de los últimos que brota y ya está estos son los albaricoques que se los quitaré porque tiene muchos esos se los quito a ver si tengo un poquito tiempo y y se los quito al mundo este ya está brotando también este es el de flor blanca el arte de sojo nada está poniendo las llamas se ponen así como muy rojas para empezar a abrir pero todavía no van a abrir le queda le quedan para abrir una semana por ahí más o menos a ver la temperatura porque dice también que al bajar lo que lo que pasa que bueno pues los árboles se retran un poco a veces frenan y cuando vuelva a subir la temperatura pues otra vez empiezan a brotar y nada esta es la actualización de cómo llevo todo esto está muy liado con los trasplantes los talleres y bueno a veces es así si alguien quiere venir a algún taller porque tenga que hacer algún trabajo especial pues ya sabéis que todavía que siguen estando disponibles en el contacto en el canal y y nada ponéis me llamáis o me mandáis un whatsapp y os paséis por aquí si queréis venir a verlo también como están los árboles también se puede se puede no tengo ningún problema vale y nada más me falta eso que carlos me programa me enseñe cómo funciona la aplicación desde el móvil y ya está y luego ya jugar con ella ir probando a ver que se queda todo bien regado pero bueno eso ya poco a poco lo duro ya está hecho que me ha costado mucho trabajo el montar todo porque esto no hay que tener paciencia son muchos difusores mucha manguera y hay que hacerlo con calma y de aquí está esta otra fase hasta aquí vale esta última los tubos los tengo que dejar visibles porque por debajo a la hora de agujerearlo pues cuesta más trabajo y luego igual los tubos les he dejado un poquitín más largos por si en algún momento voy yo sé hay que exportarlos o hay que mover los árboles para tener para tener un poco de juego al final lo he hecho con ese con ese sentido que haya tubos pues bueno es lo que hay no no tengo no se puede no se puede evitar a la hora de montar un riego y no puedes poner un difusor en un árbol yo yo me gusta poner dos porque falla uno por lo que sea tiene otro y luego se me acepta muy grande y tiene que ir a los dos lados el problema lo que veo también es bueno yo cuando estoy cultivando seguro que oí ruido de la carretera pero bueno es que es inevitable al está pasando el coche escoba ese es que no no lo puedo evitar lo siento mucho pero si quiero grabar aquí afuera pero voy a cortar un momento y ahora ahora sí vale a ver sigo con el con el vídeo al y eso que estoy grabando el fin de semana que hay menos jaleo de coches pero es que es una carretera de mucho paso y y se oye mucho pero bueno no puedo evitarlo vale lo que decía que yo pongo de bueno intento poner todos los difusores vale por el tema de que si falla uno tener otro y lo que al ser más tan muy grandes lo tengo que lo tengo que hacer así y el problema que debe bueno él pues yo todo yo todas las semanas pues me gusta hago por cultivo para que al final los árboles tengan un crecimiento por todos los lados igual me gusta ir girando los árboles entonces pues nada tengo que ir quitando los pinchos y volver otra vez a ponerlo pues cuando lo gire subo por las estanterías lo voy dando la vuelta y eso lo hago una vez a la semana se programa un día que puedo y todas las semanas ese día lo giro luego también bueno ya ha empezado a abonar con jabón de primavera empieza bueno con lombrico le he hecho ya la semana pasada ya que los árboles están están empezando a despertar llevan bastante tiempo ya trasplantados y ya he echado la primera la primera el primer riego con abono luego a todo esto pregunta y eso estoy usando otro tipo de abono líquido que es el abono es el nitrógeno es un poquitín más alto para el tema de crecimiento quiero que crezcan más rápido y al final el lombrico pues bueno el nitrógeno el bajo lo que hace pues es eso no no alargar entre nudos y las hojas no las hace tan grandes es con controla un poquito más el crecimiento pero eso se basa en el nitrógeno pero si queremos mucho crecimiento o un gorde me voy a un abono alto un poco más alto en el nitrógeno es que al final lo que quiero es eso que crezca largo luego el entrenudo y el tamaño deja pues bueno ya cuando vea que tiene un grosor adecuado que a mí me gusta pues ya empiezo cambio abono y empieza a abonar con un abono con más bajo el el nitrógeno y para empezar a conseguir eso ramificación entre nudos cortos y el tamaño de ojo pero bueno eso es cultivo y al final pues bueno con los años pues te vas lo vas viendo y ya está vale pues yo creo que que lo tengo todo y seguiré pues bueno cuando ya esté montado y lo empiezo a enchufar porque al mismo no lo voy a enchufar porque riego una vez al día si acaso ya con las lluvias eso ni eso cuando ya lo tenga todo en marcha os lo enseñaré cómo cómo funciona y nada para que lo veáis al final sí si os sirve de ayuda pues al final es para esto comparto las cosas para que para que os si tenéis pensado montar un riego pues bueno al final cada uno lo monta de una manera y ya está y esto es probar o sea si si no va bien pues hay que cambiar el sistema y así está que hasta dar un con un sistema que sea adecuado para para cada uno de nosotros vale pues nada me despido de allá os lo he dicho que nada si os queréis suscribir y seguirme en mi canal pues ya sabéis es buenas ideas no cuesta nada dar un clic y estar suscritos yo no subo vídeo diario ya lo sabéis subo pocos vídeos trabajos y lo que voy haciendo vale nada pues nada un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego